Y comienza la fiesta en azul, con posibles ganas Llega la banda del tribunón, llegó la hinchada Esa hinchada que grita y alienta sin parar Vamos juniors, vamos a ganar Llega la banda del tribunón, llegó la hinchada Esa hinchada que grita y alienta sin parar Vamos juniors, vamos a ganar Juniors, mi buen amigo, esta campaña donde debemos estar contigo Te alentaremos de corazón, esta es la hinchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo que sigo a todas partes, cada día te quiero más Vamos que sigan el control de la triunfa En Barranquilla hay una banda, hay una banda de control Que se calienta por todas partes, esta es la hinchada de Maza Mamá yo quiero ganar El juniors ganó, el juniors ganó Que sigan a todos los años ganan Mamá, 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 mamá los que jugó Mamá yo quiero ganar El juniors ganó, el juniors ganó Que sigan a todos los años ganan Con tanta felicidad que me da Se tiene que locura Se tiene que pasión Este es el glorioso Junior que viajó a medallos y salió campeón Que bien, que locura, que bien, que pasión Este es el glorioso Junior que viajó a medallos y salió campeón ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Avamos un rojo todavía! ¡Qué tal para ganar con esta hinchada loca! ¡Una bandera grande que diga tiburón que alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Avamos un rojo todavía! ¡Qué tal para ganar con esta hinchada loca! ¡Qué siguiente con vos! Solo te pido, Junior, que salga el campeón El día en que yo vuela, yo quiero en mi caos ¡Una bandera grande que diga tiburón! ¡Junior! ¡Vamos, Junior, vamos! Me sigo a todas partes, yo te quiero La vuelta vamos a darla todos juntos Hay que poner un poco más de huevo, más de huevo Eso que dice la gente Que somos borrachos, vamos delincuentes No le damos bola, vamos a todos lados Yo soy de mi Junio, soy de controlado ¡Gracias al tiburón por tanta felicidad que me da! ¡Gunior! ¡Gunior que diga! ¡Dame una alegría!